¿Qué viene para ustedes esta semana? Elemento Agua, miremoslo. Nuestro querido y amado signo de escorpión, piscis y cáncer. ¡Escorpio! La carta del paje de copas. Por ahí te veo muy entusiasmado con algo. Vas a empezar cosas nuevas. Te ves muy feliz. Te ves muy entusiasmado. Te veo con tu mente fresca, serena, tranquila. Desaparece la ansiedad. Desaparecen las tristezas. Las enfermedades se curan. Te veo con una actitud muy positiva. Te veo con una energía bastante radiante. Dice que es una semana muy buena para los nuevos comienzos, sobre todo en la parte sentimental. No te dé miedo a conocer personas. No te dé miedo a las citas. Fluye. Sé tú mismo, tú misma. Esa es tu magia. Dice que en cuestiones de trabajo hay un papel o un documento que hay que hacer lo más pronto posible. No lo postergues. Hazlo esta semana. O quizás hay un problema por un papel. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Solteros y solteras. La carta de la justicia divina. Vuelvo y digo. Hay paz, hay tranquilidad. Trata de conocer personas. Trata de abrir tus puertas al amor. No te cierres. Disfrutar. Simplemente es eso. Créeme que nada ni nadie nos pertenece. Somos pasajeros en este mundo terrenal. Disfruta. Disfruta, Scorpio. No te cierres las puertas. No se necesita un título de novios, de esposos para poder compartir y disfrutar con la energía de otra persona. La justicia divina. El karma le llega a quien te hizo daño. Si preguntas por una persona o un casi algo, las relaciones abiertas. La carta del rey de espada dice que esta persona va a estar un poco molesta contigo o va a estar un poco ausente de ti durante esta semana. Esto por ocupaciones o porque algo le disgusta. Hay que tratar de hablarlo desde un inicio. Si nos equivocamos, hay que reconocerlo y pedir disculpas. Si la culpa es de la otra persona, la otra persona debería hacerlo con nosotros. Lo que es claro es que habrá un pequeño distanciamiento entre tu energía con la persona que te interesa y tú. Parejas. La carta del seis de espadas. Hay que alejarse de la gente chismosa. Amistades no te quieren. De tu pareja no te quieren. O viceversa, ¿no? Y esto puede estar siendo un poco denso o pesado para lo que es esta semana. Hay que tratar y saber dividir las cosas, saber separar las cosas. Porque de lo contrario esto puede ser bastante difícil en la relación como tal. Veo que van a ir a un lugar, ustedes dos, y que probablemente en ese lugar vean cosas feas o cosas que no les gusten. Hay que irse lo más pronto posible. No se involucren en peleas que vean de terceros. Mejor váyanse. No se metan ni se mezclen en esto. En cuanto a exparejas, tristeza absoluta. Gente que te recuerda con mucho pesar, con mucha melancolía. Siento que aún también te duele algo del pasado que te hicieron. Y esa situación que te hicieron del pasado te transformó. Ya no eres la misma persona. Y esto, al fin de cuentas, nos puede pasar factura. Scorpion, ten mucho cuidado con lo que haces porque hay algo que se llama karma. Todo rebota. Lo que tiras a la pared volverá a ti con muchísima más fuerza de la cual la tiraste. Te advierte el tarot para esta semana. Vámonos con nuestro hermoso y amado signo del cáncer. La cantada del rey de báculos. Solamente tú eres el dueño de tu destino y eres tú quien decide lo que quieres y lo que no quieres en tu vida. Siento que a veces tú te dejas persuadir por lo que las demás personas quieren hacer contigo o por cómo se sientan las demás personas. Te preocupas mucho por los demás, por cómo se sienten, por lo que tienen, por lo que no tienen. Y nadie se preocupa por ti cáncer. Y esto tiene que finalizar. Es una semana donde hay que pensar en sí mismos, donde hay que preocuparse por uno, dejar de preocuparse tanto por el otro. Y sobre todo una semana donde el tarot te pide muchísimo a ti que hagas cambios. Cambios físicos, emocionales y espirituales. En cuanto al trabajo, la carta del 10 de espalas, traiciones. Traiciones en el trabajo, traiciones en amistades y traiciones en dinero. Ojo, porque la gente, por no devolver dinero, es capaz de hacerte todo. No me gusta que prestes dinero cáncer. No me gusta que la gente abuse de tu confianza, de tu buena fe. Y esto podría estar pasando esta semana. Así que te alerto de antemano. No prestar dineros. No hacer favores a terceros. Porque la gente no va a ser así contigo. En cuanto al amor, solteros y solteras. Redes sociales activas. A través de ellas podrías acordar una cita o un encuentro con una persona que te gusta, que te atrae. Alguien que llama tu atención. Y eso será muy pronto. Esta semana específicamente, después del día lunes, podría darse esa situación. Esta persona te ha estado viendo. Le gustas también y ha estado muy pendiente de tus cosas. A través de redes sociales podrían concretar o acertar una cita o un encuentro. Si tienes una relación abierta, te ves con alguien o me preguntas con alguien específicamente, el tarot dice que hay mucha duda. Esta persona no sabe si tú solamente hablas con él o con alguien más. Esta persona no confía en ti ni tú tampoco confías en esta persona. Entonces se mantiene como esa incertidumbre. Por eso es que ambos no fluyen como deberían. Por ese miedo a ser traicionado por el otro. Si se hablaron y se dijeron las cosas como son, quizás pudieran evitar este tipo de cosas. Pero como a veces los cánceres son tan miedosos en ese sentido, entonces es lo que el tarot quiere decir. Si algo no te gusta, si algo te genera inseguridad o desconfianza, manifiéstalo. La gente no es adivina para saber lo que te molesta. La gente no es adivina para saber lo que te gusta y lo que no. En cuanto a las parejas, las parejas van a estar siendo muy hermosas, muy tiernas, muy bellas. Bellas, veo regalos, veo situaciones bonitas, veo detalles, veo unas parejitas bastante enamoradas, podría yo decirlo así. Es una semana donde se comprenderán muy bien y estarán en su máximo esplendor las demostraciones de afecto y de cariño. Veo regalos, veo mascotas, veo cartas, veo dineros. Ex parejas, conflicto absoluto, aléjate de situaciones de exparejas porque se puede armar un problema gigante. Se puede armar un problema gigante y te pueden involucrar a ti por estas personas. De hecho, pudieras tú pelear con esta expareja por dineros, por chismes o por terceros, familiares y cosas que hablan de ti. Nuestro amado y querido signo de Pisces, justicia divina contigo. Todo se pone en orden tal cual tú se lo pedías a Dios entre lágrimas o cada noche que pasaste en tristeza y en agonía le pedías a Dios y Dios te concede la justicia. La justicia divina está de tu lado y cuando esto pasa hay equilibrio físico, mental, emocional. Cuando esto pasa, gente se aleja y gente nueva llega. Cuando esto pasa, te sacude el mundo y el destino y por eso tanta rareza últimamente. Mucha incomprensión, ¿no? Trabajo y economía, déjate guiar por terceros, déjate ayudar, investiga, estudia, céntrate, concéntrate, trata de hacer las cosas bien, da tu mayor esfuerzo. Ojo con los tiempos, planillea todo, trata de organizar, pon un horario, veo que el tiempo es muy corto, te veo con muchas cosas por hacer. Si no tienes empleo, redes sociales pueden ser uno de los tantos caminos que puedes tomar. También dice, ayúdale a alguien en un aspecto, en una destreza que después tú vas a poder aprender sobre esto y puedes hacer tu propio negocio. Dice aquí, ayúdale a las personas que te pueden ayudar después. En el amor, solteros y solteras, el pasado, muy cerca a tu energía, hay que saber decirle no. Siento que los solteros y las solteras es una semana donde van a decir adiós, chao, chao, no voy más. El karma pudiera estar haciendo su efecto y de pronto vas a sentir como algo en el corazón bastante fuerte, pero es por cuestiones de karma. Esta carta del ocho de copas me dice, probablemente el pasado aparezca esta semana en tu energía, pero tú estarás aislándote de esta conexión por lo que veo. Quieres algo nuevo y el destino te lo dará, pero no como lo quieres. Habrá que buscarlo más la próxima semana, por ejemplo. Verás personas, pero no llamarán tu atención al 100%. Si tienes una relación abierta o preguntas por alguien específicamente, hay mucha pasión y mucho deseo. Definitivamente esta persona está loca por ti, le gustas demasiado. Es una persona que le cuesta hablar, le cuesta decir las cosas o le cuesta demostrar. Le cuesta de pronto tener la iniciativa, ¿no? Pero es una persona que ahorita mismo sí que te digo que te desea, te quiere, le gustaría experimentar y te tiene muy en cuenta para las situaciones emocionales de él o de ella, ¿no? El mensaje y el consejo es la carta del 3 de Báculos. Toma la acción tú. Vámonos con lo que son las parejas. Es una semana tranquila, una semana llena de paz, de reconciliaciones, de encuentros. Es una semana donde las parejas tienen que tratar de respirar profundo y no dejarse llevar por la rabia ni por la ira, sobre todo en reuniones que van a tener porque los veo que van a estar en reuniones, muchas reuniones o quizás mucho chat, mucha cosa de telefonía porque por allí se pueden dar muchos malos entendidos y sí hay que tener paciencia con el otro. El mensaje y el consejo para las parejas es, no es bien. Mira, yo te voy a decir algo. Si tu pareja quiere estar contigo, está. Si no, no hay que forzar nada. El que es infiel, el que quiere ser infiel, lo es hasta estando al lado tuyo. Ojo pues, exparejas, reina de oros, te han pensado mucho en estos días, muchísimo. Se arrepiente de alejarse, así como tú lo oyes. Se arrepiente de alejarse, se arrepiente, te piensa en su trabajo, te piensa en su día a día, busca la manera o quiere escribirte, borra los chats, borra los mensajes, trata de buscar una excusa para acercarse, pero, pero sus amistades como que le dicen no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Esta persona no está pasando por un buen momento, ha estado quizás enfermo o enferma o algún familiar, lo ha estado y esto es lo que le hace pensar en ti. Una necesidad absoluta que tiene es lo que le hace pensar en ti. Si te ha gustado esta lectura hasta aquí, no olvides darle like para más contenido como este. Te quiero mucho, Dios los ángeles te bendice, nos vemos pronto. Chao, chao.